Hoy toca ver a un jugador que me estáis pidiendo mucho y su nombre es Omar Abdul Rahm No sé si se pronuncia así pero bueno, lo voy a llamar Omar, ¿vale? Omar para los amigos Es un jugador que tiene 5 de skills en FIFA, lo han añadido este año De hecho tiene una carta scream que es una barbaridad porque lo han dejado bastante chetado, ¿vale? Si veis la carta está bastante chetada, la verdad Tenéis un vídeo en el canal si queréis ver cómo regatea, cómo es en FIFA Pues os dejaré en la descripción un vídeo donde, bueno, regateo con él Y ya os digo que me parece bastante bueno lo que es en el FIFA Es como un Maradona barato, diría yo Y bueno, ¿qué sabemos sobre este Omar? Pues bien, vamos a ver, mira, ha marcado solo un gol, una asistencia De 5 partidos que ha jugado, no ha jugado muchos partidos Me sorprende que no haya jugado muchos partidos, la verdad O sea, me ha sorprendido bastante Tiene 27 años, también he visto que siempre ha jugado en la liga de Arabia Saudí, ¿vale? No ha jugado en otra liga, siempre ha estado en esa liga Y bueno, juega en el Aljila Tiene 27 años, bueno Y bueno, vamos a comenzar con este vídeo Lo tendréis como siempre en la descripción A ver qué tal, a ver por qué tiene 5 de skills Bueno, ahí le da de tacón un pase que bueno, es normalito Vamos a ver, vamos a ver Tengo curiosidad de a ver por qué tiene 5 de skills este jugador De verdad, que es que no he visto nada Y me lo pedís muchísimo en Instagram Habéis pasado también algún que otro clip En los típicos estos de Instagram Así que nada, vamos a ver qué tal Este Omar, este Omar Lo voy a llamar Omar, porque como diga su otro nombre, es la B Bueno, o la Lopanenka Eso, bueno Está bien con la Lopanenka Quiero ver Regates, quiero ver Regates Sí, la verdad que lo ha tirado de lujo A ver, ojo, Regates Bueno, vaya caño lo ha hecho, ¿no? Vale, se mete entre los... Bueno, 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 bueno T3 se metía ahí, por favor ¿Pero esto qué es? Se ha metido ahí entre los dos bastante bien Y aquí mirad el toque O sea, ese toque es mágico Ese, o sea, esa especie de Regates Sí, se puede hacer en el FIFA A ver Bueno, ahí le agarran por detrás la camiseta Vale, robando balones A ver si aquí hace algo espectacular Bueno, el pase, guay, la verdad Uy, se viene gol Bueno, 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 bueno Vaya pase, le ha metido ahí, ¿no? Uy, una lástima que no acabe en gol Pero, hostia, eh, ni tan mal Bueno, hay un gol Bueno, como veis es zurdo Vale, o sea, se ve Le dicen el, bueno Bueno, 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 bueno El Messi árabe también he visto O sea, que vamos a ver Uf, ni tan mal A ver, sombrero aquí Bueno, sombrero, bueno Bueno, 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 bueno ¿Cómo? Corre, por favor O sea, en el FIFA tiene bastante velocidad Así que por algo será, ¿no? Se ve que corre Es que parece ahí como por los pelos y demás Luego en el FIFA Es que de verdad parece un Maradona No me flipo mucho O sea, de verdad Si habéis probado a los dos jugadores No sé Es el Maradona barato para mí Es que, sin duda Por el físico que tiene La estética, no sé Se me hace bastante similar a Maradona No me matéis Bueno, por ahora no estamos viendo Grandes regates Hemos visto regates Pero bueno, para tener cinco Todavía no, ¿vale? A ver si hace Una roleta Una roleta Pues mira, está bien Está bien Bueno, 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 bueno Eso es muy skiller, ¿eh? Ya te vas ahí al portero al final Regateando desde la defensa Pasamos a otro vídeo Bueno, mira, ahí con David Luiz Ahí los pelochos Bueno, 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 bueno Lo que sí he visto que es freestyler, ¿vale? También he visto muchas veces En un vídeo Eh, por favor O sea, vaya el maldito golazo De falta, o sea O sea, por favor O sea, por favor Maldito golazo, ¿eh? Por favor ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? O sea, la zurda de oro, tío O sea, madre mía Cómo le pega, ¿no? Joder ¿Pero esto qué es? Madre mía, pero en serio O sea, le pega muy bien al balón Me encanta Como chuta a este tío Los zurdazos que mete O sea, me encanta Me encanta la forma de tirar que tiene No jodas, de falta otra vez Sí, mira Pues se le da bastante bien tirar faltas Joder Pues, oye No está nada mal También un buen lanzador Eh, de faltas Y ya os digo que He visto un vídeo Que ahora os lo pondré En el que, bueno Hace bastante Hace bastante freestyle Hace muchos regates Él sabe hacer muchísimos regates Pero aquí no estamos viendo Que los muestra Aquí en juego, ¿no? Por así decirlo Lo que estamos viendo Sí, que la verdad Tiene un gran tiro Tiene un tiro excepcional También hace muy buenas asistencias Mete bastantes golillos Bueno, ahora en esta temporada Por lo que hemos visto antes Al principio del vídeo No está jugando mucho No sé por qué Ya os digo que no conozco nada de él Entonces Pues no sé si es que Ha estado lesionado o algo No tengo ni idea O es que En su club, pues no sé Ya no es tan esencial Ni nada, vaya Vale, vale Se va, bueno Se va a trancas y barrancas Bueno, de hecho La ha perdido el balón O sea, tú ves No sé, por ahora No estamos viendo regates Ya digo No sé, me esperaba más Sinceramente Me esperaba más Porque, joder O sea, me lo he dicho mucho Que reacciona este jugador Que hace mucho regates Que no lo sé A lo mejor he escogido un mal vídeo Pero tampoco O sea, hace regates y tal Pero tampoco Una cosa que dirás Tú le pongo 8 de skills Pero ahora mismo, ¿sabes? No es como otros jugadores O sea, zaja yo La verdad que es de los jugadores Con los que más he flipado En esta serie De reaccionando a skillers La verdad Bien, chicos Estáis viendo un vídeo de F2 ¿Vale? O sea, la verdad que son unos Freestylers increíbles ¿Vale? Me encantan Hicieron un vídeo con Con este jugador Con Omar Y yo, sinceramente Yo creo también Que le han puesto 5 de skills Pues por esto Porque también Él es freestyler O sea, vais a ver En algunas cosas Que hace Yo creo que le han puesto 5 de skills Por esto, ¿eh? O sea, a lo mejor me decís O sea, ¿por qué le ponen 5 De skills? Y luego en los partidos Pues tampoco hace Estos regates, ¿no? Pues os va a sorprender A lo mejor Hay gente que no lo sabe Pero hay un jugador Aparte de Thiago Español Que tuvo 5 de skills Y le pusieron 5 de skills No porque hiciera regates En el campo Ni nada Sino por este tipo de cosas Porque el jugador Era freestyler O sea, sabía hacer un montón De cosas de regates Pero luego No los ponía en práctica En juego, ¿vale? Y era un jugador del Barça Que es Isaac Cuenca De verdad No recuerdo En qué FIFA fue No me acuerdo Si fue FIFA 12 FIFA 13 Pero en el modo cara a cara Porque no aparecía en Ultimate Team Tenía 5 de skills Y yo me acuerdo Que en esa época Pues yo me empecé a ver Vídeos suyos Y era por esto ¿Vale? Era porque era freestyler O sea, hacía unas cosas De verdad Brutales En plan Delantero 0-9 Ahí a tope Y yo creo que por eso Le pusieron 5 de skills Y yo creo que también Le han puesto a este Omar Le han puesto 5 de skills Por esto mismo Por lo que estáis viendo ahora O sea, hace este tipo de cosas Y yo creo Que por eso FIFA Pues ha decidido ponerle 5 de skills Porque los partidos Sinceramente no hemos visto Una cosa que diga yo Hostia, le pongo 5 de skills Muy fuerte Pues bien chicos También una curiosidad De este Omar Pues jugó un partido De fútbol sala Contra David Luiz También Que bueno Ahí algún que otro regatío Se marcó, ¿no? Que estáis viendo Ahora de fondo Algún regate Pues mira, hizo Y bueno Quería deciros que he encontrado Un vídeo donde sí Hace regates, ¿vale? Solo he visto un poquito Así que nada Vamos allá Vale, vamos allá Es un vídeo en el que Parece ser que va a haber Muchos regates Porque me he visto solo Al principio Hace regates, ¿vale? Así que nada Vamos allá Vamos a ver Vamos a ver Por fin Quiere ya haber regates ¿Ves? Por ejemplo ¿Vale? Es lo que he visto A ver Desde aquí ya no he visto Nada más, ¿vale? Bueno, eso sí Lo he visto antes En otro vídeo Vale Asistencias Me parece correcto A ver Sorpréndeme Vale, vale Un buen gol El tacón este también Lo hemos visto antes A ver aquí Sombrero Bueno, bueno Vale Vale La verdad que me ha molado Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Espérate que le gusta Bueno, bueno, bueno Esto es muy de FIFA, ¿eh? Compañeros Esto es muy de FIFA, ¿eh? Bueno, bueno, bueno O sea, ¿dónde estaba este vídeo antes? Por favor ¿Dónde estaba este vídeo antes? Coño Esto sí Bueno, bueno Vaya control Esto es otra cosa Esto es otra cosa Esto es otra cosa Señores, por favor Esto es otra cosa Vamos a acabar el vídeo Genial Esto sí Esto sí me gusta Esto me emociona Me pone el pecho Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Y luego el pase Acaba en gol esto ¿Por qué cortan esa jugada? Ya me quedo con la duda Bueno, bueno El portero ahí se la ha comido Pero bien fuerte Tenía hambre Zurdazo No, la verdad es que le pega De verdad Acojonante Qué potencia de tiro La colocación también Que le mete Al disparo O sea, me encanta Cómo tira De verdad Me encanta Además ahí con la zurda Con qué clase De verdad Le pega Me encanta De verdad Me encanta Tacón Yo, o sea Ya os digo Si hace cosas de 5D skills Tal Pero no sé Luego hemos visto otros vídeos Donde no hacía Apenas regates Que también No sé si serían más recientes O algo A ver Vale, sale bastante buena Bueno, bueno Ay, ay Cómo la ha pinchado Ay, por favor Hombre, aquí sí está haciendo más cosas Pero ya os digo Que sobre todo Le habrán puesto también 5D skills Por lo del freestyle Ya os lo digo Porque conociendo a ella Ya os digo yo Que eso también Por lo que sé Se fijan también en eso Me sorprende Pero oye También se fijan en eso Este también es el Panenga Que hemos visto En el primer vídeo Creo que era Bueno, mira Pues parece ser Que le gusta tirar Los penaltis a lo Panenga Es killer total Yo cuando regateo En FIFA También lo hago No suelo fallar Eso sí Vale, ahí está bastante bien Velocidad Esta jugada también me suena Haberla visto antes Bueno Coño La verdad que me Bueno, bueno, bueno Por favor La verdad es que me dé Unos pases Ojo Bueno, bueno, bueno Ahí está Asistiendo Bueno No sé No sé quién Será ese delantero Pero hostia Vaya dupla Entre este y el otro Joder Ni tan mal Esta es la jugada Más destacada Que hemos visto En los primeros vídeos Donde Esta jugada Está bastante bien No creo Que para 5D skills Pero está bastante bien Y así acaba el vídeo Para vosotros De verdad Decidme en los comentarios Si pensáis Si creéis Que este Omar Abdul Raham Merece 5D skills O no Ya os digo Que yo creo Que le han puesto 5D skills También por esto Porque Joder Hace también freestyle Es un jugador Que es muy capaz De hacer Para mí Lo que he descubierto De este Omar Lo que he visto Lo que más me ha gustado Es su tiro De verdad Me encanta Como le pega al balón Tiene un disparo Acojonante También Es un gran asistente La verdad Es que mete unos pases De calidad Y no sé Decidme en los comentarios De verdad Que os parece Este Omar Si os ha gustado Si pensáis Que pues mira No se merecen 5D skills Le pondréis vos 3 o 4 Ya os digo Que el hecho De que él Sepa hacer freestyle Pues yo creo Que por eso También le ha sumado Bastante Para que tenga Estas 5D skills En FIFA Y no sé Veremos Las siguientes entregas De FIFA En FIFA 20 Si lo seguimos teniendo Yo os digo Que si no lo habéis probado En FIFA Que lo probéis Porque de hecho El Scream O sea yo me acuerdo Me costó 12.000 monedas Ahora no sé Porque ahora Ya han acabado los Scream Ya tienen las estadísticas No las van a cambiar Básicamente Vale Es a lo que me refiero Y le han dejado Una carta bastante buena Que yo os recomiendo Que la probéis Porque me parece De verdad Tiene un tirón brutal Como hemos visto aquí En el FIFA también lo tiene Tiene mucha velocidad Me parece un jugadorazo En el FIFA Y nada Veremos A ver que tal Si nos vemos en próximas entregas Y nada Espero os haya gustado el vídeo Dejadme más sugerencias En los comentarios Y nada Yo me despido Me voy Adiós Adiós